Gracias, señor Presidente. Con el permiso de todos mis compañeros. Este impuesto que se les cobra a todos los extranjeros que llegan a México, entra a la Secretaría de Hacienda y no tiene, no sabemos para dónde se dirige, obviamente se recauda para en el próximo periodo hacer la ley de egresos, y darle a la Secretaría de Turismo y a todo lo relacionado con este tema, su presupuesto. Quiero decirles que el presupuesto es un presupuesto muy raquítico lo que se le entrega a turismo en el país, más o menos 5 mil millones de pesos comparado con todo lo que se entrega a la Secretaría de Seguridad Pública. Quiero decirles que el turismo es la tercera actividad económica de entrada de divisas al país, significa el 9% del Producto Interno Bruto. Son 384 millones de pesos los que por este concepto de impuestos se cobra y son los que se pide que se vayan al Consejo de Promoción Turística. Solamente el petróleo, y que ya queda muy poco en nuestro país, y las divisas que entran, perdón, las remesas que entran por los compañeros que están, los con nacionales que están en los Estados Unidos, es donde principalmente este dinero llega a nuestro país vía este tema. Por lo tanto, es importante que se refuerce el tema del turismo. Se volverá cíclico si nosotros le aportamos más al turismo, más a la promoción turística, vendrán más turistas, entrarán más dinero. Y quiero decirles que no es un tema menor. Solamente se crean alrededor de 7 y medio millones de empleos directos e indirectos. Obviamente es muy importante cómo se gasta este dinero. Quiero decirles que nuestro país está en la parte central de la Gran Manzana, en Nueva York, haciéndole promoción turística, en Times Square. De tal manera que si nosotros logramos con el voto de todos ustedes, compañeros, que este recurso se vaya al Consejo de Promoción Turística, podremos hacer una mejor promoción turística al mundo. Tendremos que demostrar y enseñar los lugares que tenemos, porque faltan muchos por enseñar. No solamente algunos polos de desarrollo, hay mucho en México. Tenemos también, no solamente al turismo de playa, sino también al turismo cultural, como lo es el Festival Cervantino, como es el Festival de Órgano de Morelia, como son muchos otros que existen. Y yo creo que los tiangues turísticos son fundamentales porque llegan compradores y vendedores para poder desarrollar esta actividad. Yo agradezco de veras esta oportunidad de intervención y les pido que lo votemos a favor. Es cuanto, señor presidente. Diputado José Alfredo, el diputado Mario de Costanzo le desea hacer una pregunta. ¿La acepta? Claro que sí. Adelante. Tiene la palabra el diputado Mario de Costanzo. Gracias, diputado. Gracias, presidente. La secretaria de Turismo es la titular del Consejo de Promoción Turística. ¿No le parece esto un conflicto de interés? Más cuando la secretaria de Turismo tiene funciones de promotor y de regulador, pero a veces la regulación choca con la promoción. ¿A qué atiende y a qué responde la secretaria de Turismo? Y más cuando se trate de administrar dineros. Aquí estamos etiquetando un recurso. ¿No sería mejor hacerlo desde la Cámara de Diputados esta asignación presupuestaria, quizás a la secretaria de Turismo y etiquetada al Consejo de Promoción para que funcionara sin conflicto de interés? Compañeros, lo vuelvo a repetir, el presupuesto que se le asigna al rubro del turismo en nuestro país es mínimo, es muy bajo, es muy pobre y aporta el 9% del Producto Interno Bruto del país. O sea, no es una cuestión de gustos. Creo que es una actividad benévola, es una actividad bonita, es una actividad hermosa, es una industria limpia. Obviamente alguien tiene que administrar estos recursos, pero por supuesto que para eso está la Cámara de Diputados para poder vigilar que se cumpla al pie de la letra todo lo que aquí se apruebe. Gracias.